Los productos colombianos siguen conquistando los mercados internacionales. En esta ocasión se trata del aguacate haz, que cuenta ya con la admisibilidad para entrar al mercado argentino. Junto al banano y la piña, este es el tercer producto este año para el cual el ICA logra tener admisibilidad hacia ese país. Un mercado que compró 43,3 millones de dólares en 2017, informó el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga. De acuerdo con el jefe de la cartera agropecuaria, seguimos abriendo mercados para los productos del agrocolombiano y el aguacate continúa conquistando el mundo con sus propiedades y sabor. A través de la Agencia de Desarrollo Rural y con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, más de 350 productores de papa y leche podrán fortalecer sus capacidades productivas gracias a recursos por valor de 3.819 millones de pesos, 3.618 son para 19 asociaciones paperas y 201 millones son para 30 familias productoras de leche que contarán con tanques de refrigeración para fortalecer la cadena de frío y los estándares de calidad para la comercialización de este producto.